que él es un funcionario público y el nivel de vida que él tiene, si se condicionó con lo que gana formalmente. Sí. ¿Vos creés que él, todo esto que ha llevado adelante con sus propiedades, lo ha ganado producto de su trabajo en la política y que no ha tenido ningún hecho que lo involucra con la corrupción o con dinero mal habido? Yo no te puedo decir eso. Yo te puedo decir lo que viví en estos 10 años, ¿estará en sus declaraciones o estará en lo que dictamine?